Bueno, nos vamos porque hay más gente muy buena, muy alegre y muy simpática para tocar aquí arriba y vamos a ir con un tema afroamericano Chau, gracias Sobre el manto de la noche está la luna limpiando y así como fulgurando para establecer un cuero libertad para los negros, cadenas para los negros Andalando, Andalando, que tienes tú y que no te engañas Mi padre siendo tan pobre dejó una herencia pastuosa, pobre mi padre Mi padre siendo tan pobre dejó una herencia pastuosa Para dejar de ser cosas, dijo con ánimo entero Atención, mi tu padre, que llegan nuevos negros Andalando, Andalando, que tienes tú y que no te engañas La gente dice que pena que tenga la piel oscura La gente dice que pena que tenga la piel oscura Como si fuera basura que se arroja al pavimento No saben que el de tu entorno Y entre mi raza va la luna Andalando, Andalando, que tienes tú y que no te engañas Hoy día alzamos la voz como una sola memoria Hoy día alzamos la voz como una sola memoria Desde allá alzamos la voz como una sola memoria Desde allá alzamos hasta en gola De mocilados a píde, que no hay nadie que te engañas Solo una maizona Zambalando, Zambalando, ¿qué tienes tú? Que no tengas tú, Zambalando, Zambalando, ¿qué tienes tú? Que no tengas tú.